Es el tema, porque si tiramos acá abajo la casa que vivimos, ahora aquí vamos a hablar de otras cosas. El verdadero tema es ver cómo nos desarrollamos preservando el ambiente, sin destruir el piso que pisamos. El secreto es también cómo poder desarrollarnos con justicia, con justicia social estoy hablando, porque es el único desarrollo posible. Todo otro desarrollo es una quimera. Así es que yo vine como alumno, me sirvió de mucho lo que dijeron, me voy con la lección aprendida, y solo, creo que me sentaron acá porque soy presidente, pero creo que solo pude aportarles a ustedes la experiencia personal que yo he vivido en estos tiempos del mundo, viendo la cara de desesperación de los líderes del mundo, porque no saben cómo abordar la dimensión del problema que tenemos. Nosotros podemos abordar la solución nuestra, podemos resolver las cosas en nuestra casa, cuidemos entonces nuestra casa, que es la Argentina. Hagamos todo lo necesario porque vivamos en un ambiente sano, crezcamos en un ambiente limpio y hagamos lo que tenemos que hacer, las cosas más mínimas, dividir los residuos entre los reciclables y no. Miren qué poquito y no lo aprendemos. Empecemos con eso, empecemos con eso. Vamos a estar haciéndole un favor al ambiente.